¡Suscríbete al canal! ...y ahora ya culpa de él ni heladera. Me extraño mucho las cuatro fetas de queso que traía Mangoni. Una para cada momento del día, viernes y sábado, no le pidabas más nada. Nunca llegamos al domingo con el queso. Y es todo culpa de él. Vamos a decirlo, yo estoy con vos. Yo en Argentina, sin impuestos. No es tan caro, ché. Canapa, dale. Te vamos a decir la verdad, lo que te extrañamos, ¿no es cierto? Un montón, no sé, lo estoy abrazando. Hoy estuvimos haciendo una nota hablando de vos, que te extrañábamos. Que se haga responsable de los actos de última, si quiere acorrer a indicar, bueno, que se vaya. Pero que por lo menos dejen la heladera allí. Yo también lo traigo, aparte de esas heladeras como respleta de cosas. Es el tema, es el tema aquí. Llevamos sin heladera allí. ¿Ni heladera aquí, no? No, no, la inflación está tremenda. Llevamos con los putos con el queso. Sí, yo me acuerdo esas dos fetas de queso que le quedaban a Santi para el domingo eran sagradas. Un día le robé una, ¿no? Que el kilómetro se armó. O sea, ¿nos podemos ir a visitarte allá? Me encantaría. Ya hablé, ahora nos manda los pasajes, todos nos vamos para allá. Sí, claro. No hay drama, yo feliz. ¿De la vida se te va a ir más solo allá? El fiambre yo lo llevo. Total, envasado al vacío. Yo consigo, yo consigo, yo consigo. Igual estamos... Estamos rinados, estamos rinados. Pero, pero, esperá, algo llevamos, Mauricio. No podemos cagarle con la mano vacío. No, no, aparte. Vamos a hacer como hay enlace. Ahora que volvió, pasó por el free shop, le trajo regalo a todos. Sí, algo para que nosotros tengamos ya menos cosas. Bueno, veo que no está haciendo negocio para mí esta conversación. Pero bueno, el cariño está, el cariño está. ¿Qué le querés preguntar? ¿Qué le querés preguntar? Nada, que vuelva, que lo estamos esperando. Que corra un par de años. O que le diga a Junco que me ha arruinado. Que no sea, yo quiero estar con él, boludo. Ahora me acostumbré, lo extraño. ¿Cuánto tiempo va a volver? No, le preguntó a los Junkos, llamalo. Ojalá que sea, no sé, en unos años. Pero, dependo de él. Lo que arreglamos es que cuando vuelva, esté yo corriendo o no, venimos con la heladera. Sí, vuelve, vuelve a la casilla. Vuelve a la casilla. No sé que vuelve en cinco años, ya está. Yo no estoy en otra faceta de mi vida. Pero yo voy a venir con la heladera, con un poquito de fiamma. Y volvés con Chevrolet. Obvio, sí, sí, eso no se discute. Yo soy Chevrolet.